¿Qué va? Me mira normal porque sabe que la miro igual Para ser sincero sé que es tan mal que me toque con el pie al cenar Me manda mensajes y fotos salvajes de las que tengo que borrar Me llama a escondidas, no hay cuenta movidas, seguro que quiere algo más Pero me han contado que la han visto en aquel bar Con el radar puesto a puesto, aquí no es personal Rubén, tu novia no está bien Cuando te vas a casa, me pone del revés Son las cosas que pasan, ya lo ves, ella solo quiere morder Al menos es lo que me dice Andrés y Javier y Manuel, ya que sé Que si yo lo siento por ti, que lo pienso y me quiero morir Es tan atractiva, está en otra liga y tú perdiendo al fútbol Pero me han contado que me han visto en aquel bar Cada vez que hablamos de esto, me siento fatal Rubén, tu novia no está bien Rubén, cuando te vas a casa, me pone del revés Rubén, tu novia no está bien Cuando te vas a casa, se va a dar de Miguel Son las cosas que pasan, ya lo ves, ella solo quiere morder Al menos es lo que me dice Andrés Rubén, tu novia no está bien Rubén, cuando te vas a casa, se va a dar de Miguel Son las cosas que pasan, ya lo ves, ella solo quiere morder Al menos es lo que me dice Andrés y Javier y Manuel, ya que sé Rubén, tu novia no está bien Pero me pone a cien